Hola a todos, bienvenidos a ti, vamos a mi canal en el vídeo de hoy estoy con mi hermanita pequeña no soy tan pequeña, voy a hacer 18 y acabamos de llegar de comprar primark primark, primark, primark así que he decidido haceros el haul de forma conjunta así que si queréis saber cuáles han sido nuestras compras del mes de noviembre quedaros a mirar tenemos dos bolsas una cada una y vamos a sacar una cosita de cada bolsa así que va a empezar yo, a ver hemos comprado como no mi madrecita calzado entonces hemos comprado estas botas que la verdad según dice son bastante cómodas y las puedes llevar tanto con los pitillos por dentro como por fuera en general el pantalón toma, sigue tú que el vídeo es tuyo bueno pues son estas y su precio es de 17 euros son bajitas y ella dice que son cómodas así que estas son ahora es el turno de mi hermanito mayor bueno lo primero que saco de mi bolsa es este bolso valga la redundancia que me he comprado este es para mi y como veis es negro y no tiene nada es pequeñito como el que me regaló mi tía parecido que os enseñe en los regalos de cumpleaños tiene piel de serpiente por aquí falsa si falsa por supuesto y su precio es de 14 euros 14 euros ah tiene hasta corta y hasta larga lo que pasa es que no la he grabado lo adora tanto de aquí lo tiene todo luego viene uno de mis productos favoritos de mi hermana que son estos manoplitas que mira son adorables bueno si que te la pones si tienen un capucho palopeito ay yo que se como se pone son unas manoplas cookies de osito que son así pero rollo valabundo pero si tienes frio pues pacha cookies I'm so cutie parece una manopla de estas de juguete de mañoneta y si no la quieres aquí lleva un botón y la atas ahí recapitas al oso y el resto es bastante normal y su precio de estos manoplas son de 4 4 euros la siguiente que me he comprado ha sido estas zapas de estar por casa The Minnie Mouse y no se como serán parecen calentitas porque no tenia ninguna y se las estaba robando a... las estaba robando las zapas así que me he cogido estas las había de los Minios también y de Harry Potter quería opinar ya me iba a criticar nooo iba a decir que el ponchero es una buena zapatilla que me sentaba muy bien el rojo y su precio son de 6 euros como era de esperar tenemos otro calzado para mi madre lo que pasa es que no tiene zapatos mi madre necesita zapatos constantemente porque para el trabajo hay veces que hay que ir un poquito arreglada arreglada pero informal exacto entonces no son las típicas zapatillas feas de hecho parece que visten bastante tienen una textura super genial como de jersey de estos de los puntos sueltos como de jersey de punto como de jersey de punto se llaman no a ver no son tan bonitas como las night rose pero cuesta 13 euros y había de flores las había grises con la suela blanquita pero con lunares así que y también dice que son muy cómoda a mi madre es cómoda con todo lo siguiente que os enseño es esta camiseta de interior que se ha comprado Stair que como veis es una camiseta gris normal de tirante grande y nada su precio es de gratis gratis porque no tiene etiqueta es gratis pero suelen estar entre los 3 euros si normal lo siguiente es que me enamoré de las gomas de pelo de mi hermana ¿las os enseñan en algún vídeo? no, todavía no bueno pues ya los veréis y si no os traigo un haul que pues el caso es que tiene unas gomas que son como de muelle que están muy de moda y me he comprado este pack de chorrocientas para ser exactos creo que vienen 3 por color y vienen 4 colores así que 12 gomitas por 1,50 euros y la verdad es que se ven pequeñas pero o sea dan de sí ya os contaremos si funcionan o no si funcionan bien como la que estoy usando porque estoy probando varias pues os lo cuento os lo cuento yo no me quedo una para mi también he comprado este trío de ay dios mio como se llama esto? de cinturones de 3 colores diferentes en la talla L porque no sabía yo que existían tallas de cinturones en Primark y me han costado los 3,3 euros esta es la talla L y es grande es grande o sea grande no entra en plano no entra en plano serpiente lo siguiente por fin otro producto mío porque claro soy una viciada es este gorrito peludeto es que cuando quiero llevar orejeras porque se me quedan las orejas frías no podemos por las gafas entonces aunque a mi hermana no le guste mi hermana lleva gorro normal pero a mi me resulta muy molesto porque con los auriculares las gafas las orejeras entonces me pongo esto que me hace un poco de tapadera la verdad es que es de chico pero no pasa nada esto todo es unisex todo es unisex y el precio este redoble de tambor 5 euros 5 euros no esta mal eh no esta mal he comprado también unos calcetines dos pares de calcetines térmicos Hype pone los he cogido no porque fueran térmicos porque ni lo he leído sino porque son largos no se que sucede en el Primark de Gran Vía uy de Gran Vía no de este no hemos ido el Green Bar ui no se que pasa en el Green Bar porque las cervezas son muy verdes piensa en positivo en el Primark de la Gavia no hay calcetines largos normales así que he comprado estos que valen tres cincuenta los dos pares acepto el precio porque son largos y gordos si no lo siguiente es algo que me acabo de enterar que habíamos comprado supongo supongo que es un sujetador deportivo porque tenemos cuerpo de hacer deporte se llama sofaning sofaning telefónic 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 eh es para dormir básicamente luz es el sujetador que uso para dormir porque para dormir me pongo sujetador los pechotes si no así que me pongo sujetadores deportivos para dormir me he comprado este que precio es work out el precio es cuatro euros mi penúltima cosa que os enseño es esta sábana bajera de la cama y es una sábana bajera normal porque la mía se ha roto de color rojo de 90 pone single porque claro como soy single pues no estoy casada todo hay que decirlo y su precio es de 6 euros 6 euros he comprado las tallas las las tallas de magis las 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 mallas de yoga de toda la vida unas mallas negras las magis yogis las magis yogis que simplemente es que las mallas que tenemos son muy de vestir y yo soy un esperpento para llevar ropa y vestir entonces prefiero cosas simples y cosas lisitas excepto camisetas camisetas raras y su precio ha sido de 4 euros aprof y en mi bolsa por último aparece esta mantita coño 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 es una venta suave es para el sofá y es de color ¿qué color es este? topo color topo y nada viene así hemos visto muchos topos en nuestra vida podemos asegurarlo y nada es de sofá o sea que no es muy grande pero es súper suave las de estampado valían 2 euros más solo por tener estampado así que mi madre y yo hemos decidido coger esto y su precio es de 6 euros thank you primark y por último mi último producto que sería esta bath bomb bath bomb como sería en español ayuda bomba de baño bomba de baño es que mi hermana es bilingüe en su cerebro pienso en inglés que este mango provee la de fresa y la verdad es que genial al principio no sabía como se usaban luego he aprendido a hacerlas pero me gusta más comprarlas y simplemente huelen genial y te dejan la piel súper suave después del baño y esta es la de mango la había también de fresa y no sé si era de plátano o algo raro o limón a lo mejor puede ser una amarilla y su precio su precio no lo pone no lo ponía en nada más que en una ha tenido que ir la chica a buscarla así que no robéis mmm jajajajajajajjajaj soiper no robes soiper pero vamos no robéis aunque la primera fue robada vale si veis que no tiene precio pues coger una que tenga precio llevaislas dos y si no encontré ninguna con precio os lo decís a la chica cuesta 1.50 esto ha sido todo esperamos que os haya gustado si es así nos podéis dejar a las dos una manita arriba que nos gusta mucho y así hacemos más vídeos juntas si queréis dejarnos un comentario Ya sabéis dónde está la caja de los comentarios Ponernos lo que queráis Que somos guapas si nos parecemos Que somos gordas Que somos beautifuls like diamonds Y todo lo que nos queráis dejar Será bien recibido Y nada, nos podéis seguir en nuestras redes sociales Voy a dejar las suyas Aunque os aviso que es un poco Y las mías Que son guays chachipirachis Instagram Y nada, los que no queráis Pues nada, nos vemos aquí El próximo día En un nuevo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!